...tiene que ver con este triste desenlace de una turista de 61 años que se encontraba en una expedición justamente en el Manzano Histórico y lamentablemente falleció. ¿Estamos en comunicación telefónica? Con el comisario Carlos Siri. Comisario, ¿cómo le va? Buenas tardes. Giselle y Julián los saludan. Gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Vengan a ustedes muy buenas tardes. Igualmente. Comisario, ¿qué nos puede decir sobre este suceso, la verdad, desafortunado, que sucedió allí? ¿Esta turista de dónde era? ¿Estaba allí? ¿Recibieron ustedes el llamado, la alerta de que se sentía mal? ¿Cómo fue todo el suceso? Bueno, las circunstancias en las que se desarrollaron los hechos es que en el día de ayer, en las horas de la tarde, ingresó un llamado al 911, dando cuenta, ¿no es cierto?, de la situación de una turista, como usted ya dijo, de 61 años, una señora mayor, turista que estaba haciendo una de las travesías que se realizan en la zona del cruce de los Andes. Sí. El hecho de... informan, ¿no es cierto?, que la señora habría fallecido, de manera natural, no puede estar confirmada esta situación, dado que no estamos todavía con el cuerpo. El hecho habría ocurrido en un sector, o en el paráje que se llama Real de la Hoya, en el cerro de Tres Picos de los Chacayes, acá en el departamento de Tonollán, zona del Manzano Histórico, camino y fronterizo con la República de Chile. Sí. Por lo tanto, se empezaron a trabajar en las situaciones judiciales, se dio cuenta del Odiós Fiscal, se tiene conocimiento, y bueno, se están coordinando los esfuerzos con Gendarmería Nacional, la Patrulla Rescate de Altamontañas, la Policía de Mendoza. Claro, porque aún no ha sido rescatado el cuerpo. No, no ha sido rescatado, dadas las condiciones climáticas reinantes en la zona. Sí. Cuando está arriba, el hecho. Ahora, comisario, las personas que estaban con ella, tampoco han podido volver, no podían regresar con el cuerpo, ¿qué contacto se ha tenido con ese grupo? Lo que tenemos es una información telefónica vía satelital, lo que se puede tener con el guía de la expedición, dado que en la zona hay una escasez de señal, nacido de todo tipo, entonces, bueno, se está trabajando en ese particular para poder producir el rescate de la ciudadana. ¿Y si se rescata el cuerpo, será siempre vía helicóptero y con la patrulla de rescate, o existen otras posibilidades de bajarlo? Las condiciones que se tienen que dar para que trabaje el cuerpo de avión policial de la policía, para que la aeronave ingrese al lugar, tiene que estar una condición climática apta, acorde, una ventana de clima que le permita a la aeronave a ingresar con el personal de la patrulla de rescate de alta montaña para poder posar, hacer la pericia, rescatar el cuerpo, no serte salir del lugar sin problemas. Si no, la segunda opción que se va a utilizar el día de mañana, dado que si no me estarán las condiciones del tiempo, va a ser vía terrestre, el personal policial va a ingresar conjunto con el personal de gendarmería a Lomo del Caballo Mula, tendrán que ir hasta el lugar, son varias horas de recorrido, porque la topografía del terreno también es bastante complicada, ¿no es cierto?, para llegar hasta el lugar. O sea, es una expedición, digo, no es para nada común, es un lugar difícil por allí para transitar, es todo un tema, no es algo por allí, esas cabalgatas que uno puede hacer de ida y vuelta sin ningún riesgo, es un lugar, es alejada, llevaban varias horas ya. Exacto, usted lo dice, son varias horas de camino, recordemos que este tipo de expediciones son las que se realizan en esta zona, el Manzano, ¿no es cierto?, en el cruce de Chile, recordando el paso de General San Martín. Sí. Sí, entonces, bueno, hay muchos turistas que eligen este tipo de ecoturismo, bueno, y en este caso, bueno, con la situación del fallecimiento de la señora, lamentablemente que, bueno, ya va a trabajar la fuerza, ¿no es cierto?, para rescatarla. Comisario, le hacemos las últimas, no queremos tampoco robarle tanto tiempo, pero cuando se habla de cruce a Chile es concretamente cruzar la cordillera, es pasar al vecino país, y de paso le pregunto, estas son expediciones que se organizan de manera privada, ya se sabe quiénes son las personas que la contactaron, ¿cómo es eso? Sí, todo va a estar también en la investigación que va a llevar adelante la fiscalía. Claro. Pero es un cruce a Chile, digamos, per se, propiamente dicho. Sí, o sea, son expediciones, ¿no es cierto?, donde las personas, los turistas tienen que hacer migración en la almería y todas esas situaciones, ¿no es cierto?, por si llegan a Chile, o sea, no significa. Claro, no significa cruzar todo, obvio. Es lo normal de lo que yo le digo que se está realizando o lo que se hace en esta zona, ¿sí?, para esta época del año, donde las condiciones permiten, ¿no es cierto?, este tipo de actividades para poder realizar. Suelen estas expediciones, no sé si es de su conocimiento, pero suelen estas expediciones también ir acompañados con paramédicos o médicos o gente, ¿no?, personal de salud también que pueda asistir en caso de que suceda, por ejemplo, esta situación. No le puedo responder a esta situación porque está dentro del desconocimiento, ¿me entiendes?, de la parte turística. Claro, claro, claro. Y eso está, es, esto va a ser un corte, ¿no es cierto?, exclusivamente de la investigación que va a hacer adelante la fiscalía. Entre personal de Alta Montaña, los propios oficiales que le responden a su área también, y quienes puedan estar aportando también desde la provincia, ¿cuánta gente se cree que está trabajando para el rescate de este cuerpo, comisario? Bueno, la cantidad, ¿me entiendes?, es bastante personal, ¿no es cierto?, que va a estar afectado al rescate, dado la zona a la que hay que ingresar, ¿no es cierto?, el material que hay que llevar, porque también es complicado el regreso, ¿sí? Sí, porque una situación es ir a, en la aeronave, donde pueden ingresar rápidamente, y otra cosa es ir a loma de burro, a loma de mula, ¿no es cierto?, para poder llegar hasta el lugar, para poder hacer el rescate, o sea, implica un compromiso de gente importante. Claro. Bien, ¿y cómo sigue la investigación? Una vez que rescatan el cuerpo, ¿cuáles son los pasos a seguir? No, ya la ayudante fiscal en turno va a disponer, ¿no es cierto?, las situaciones de rigor, lo más normal, ¿no es cierto?, que se va a llevar adelante en haber rescatado el cuerpo, es la medida judicial de la derivación del cuerpo al cuerpo médico forense, ¿no es cierto?, para su examen médico legal, bueno, y de ahí la investigación ya la va a ordenar y disponer la fiscalía en turno. Bien, bueno, muchísimas gracias por la información aportada, comisario. No, señora, que tenga usted buenas tardes, muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Carlos Iri, comisario de Tunuyán, donde recordemos una mujer falleció haciendo una cabalgata que lleva de nombre Crucia Chile, iba con un contingente de cerca de 20 personas, ¿cuándo se descompensó? Claro, aparentemente eso fue lo que recibieron en ese primer llamado, ¿no?, donde aparentemente la mujer habría sufrido un ataque cardíaco masivo, y, bueno, lamentablemente fue lo que ocasionó su muerte. Pero como dijo recién el comisario, son datos que se van a ir, bueno, investigando y se van a ir sabiendo con el transcurso de esta investigación que se va a llevar adelante, ¿no? No es un cruce cualquiera, digo, no es un cruce de los Andes, es un cruce que requiere, me imagino, también toda una preparación por parte de quienes lo organizan y demás, porque es de varias horas. De varias horas, de un lugar muy lejano al que hay que ir, y además, recordemos, ya no tienen señal. La única comunicación que ha habido ha sido con el guía de la expedición, pero en estos momentos no pueden dar con él tampoco, así que estaremos muy atentos, están intentando recuperar ese cuerpo y a partir de allí, como lo decía el comisario, ver cómo avanza la investigación ya en manos de la fiscalía que lo tiene.